Tienes que aprender que la vida, aunque hay montones de átomos distintos, de elementos distintos en el universo, se forma de solamente unos cuantos. Y aprender a reconocerlos nos sirve para saber para qué sirven. Básicamente hay dos tipos de sustancias químicas que forman a la vida. Las inorgánicas o carentes de cadenas de carbono y las orgánicas, que son moléculas hechas de cadenas de carbono. Las inorgánicas son normalmente moléculas pequeñas, que pueden ser como el agua, sales minerales, algunos gases, que no contienen carbono. En este caso podríamos señalar que el dióxido de carbono podría contar como una molécula inorgánica, ¿vale? Porque no tiene cadenas de carbono, pero las sustancias orgánicas todas están hechas de cadenas de carbono. Carbono unido a otro carbono unido a otro carbono unido a otro carbono. Cuatro tipos de sustancias orgánicas. Los hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. No olvides suscribirte al canal. CC por Antarctica Films Argentina